Querido que tenemos una llamada aquí, aló Aló, aló Aló, aló, aló Compañero, Yaracuy, ¿me escuchan? Yaracuy Uyuyuy, ayayay, uyuyuy Ahí está el pueblo de Yaracuy Un saludo a Yaracuy Diosdado, un gran saludo Saludo, presidente, aquí estamos en Yaracuy Programa 247 Abril de victorias Y de paz Abril de victorias Y de paz Bueno, estaba viendo Disfrutando Verdaderamente, te digo Diosdado Disfrutando Toda la lectura de todos los mensajes De los Twitter De todo, de la becerra De todo, de todo Disfrutando Aquí con Silvia, estamos Silvia y yo aquí Disfrutando, de verdad De verdad, una de las características De chavismo No perdemos el humor No perdemos las ganas de vida La sonrisa Y bueno, enfrentados A esta tamaña Compilación A estos sectores extremistas Que no tienen límites éticos No tienen límites políticos No tienen límites psicológicos Ahí estaba viendo el tema Que trataban de involucrar A nuestro primer actor Constituyente Gran artista venezolano Roberto Mesut Una cosa increíble, ¿vale? Una cosa increíble Que tú lo denunciaste Ayer en la Asamblea Constituyente Y hoy lo explicaste mejor ¿No? Tratando de embarrar el honor De una persona Trabajadora, decente Humanista Como Mesut ¿No? Creando allí Una barrabasada Y después pasan Y listo Diosdado No dicen más nada No, no ¿No? ¿Qué te parece a ti eso? Ya causaron el daño Y ellos pasan la página Y después viene otro invento Contra otra persona Así es Bueno, si quieres Se sientan ahí Los invitados Porque los veo parados A todos Se fue en ventana Bueno, compañero Quise llamar Hace una semana Volví Llamé también Para compartir Bueno, tanta gente Que se conecta Al mazo dando Los miércoles Impresionante Te digo, Diosdado La cantidad De reportes Que tuve De la llamada De hace una semana ¿Cómo estuvo La sintonía De hace una semana? Una cosa impresionante Cuéntame Mire, presidente Yo Uno se queda También sorprendido Porque usted sabe Que la intención De esto es llegar Primero al pueblo chavista Pero creo que ya En verdad Rebasamos Esa expectativa Del pueblo chavista Y en las redes sociales Presidente Desde hace Creo que dos meses Desde que la derecha Lo que es nuestro pueblo Pues Desde que la derecha Reció en su odio Cada programa Tiene En promedio En promedio Hace dos meses Más de mil millones De impresiones En las redes Más de mil millones De impresiones En las redes Eso te dice La capacidad comunicacional De la revolución bolivariana Yo no sé Si tú transmites Si tú haces Como hago yo Yo todos mis eventos Actos Comparecencias Las transmito en vivo Por Facebook Por Facebook Live Las transmito Por Instagram Twitter Periscope Y Youtube Y luego Eso queda allí Y eso lo ven En vivo A veces por Facebook Live Hemos llegado A 700 mil personas Que lo han visto en vivo Y luego Luego queda allí En la página Y lo ve Muchísima gente A veces un millón Dos millones Tres millones De personas No sé si tú Transmites de esa forma Creo que lo pasamos Presidente En Youtube Siempre Pero el resto De las redes En verdad Ellos van Con avances De lo que vamos Haciendo en el programa Pero es una buena idea Porque además Del medio televisivo Y algunas emisoras De radio Que se conectan Bueno Las redes ahorita Es como Como el pan nuestro De cada día Pues para la comunicación Correcto Y mucha gente Puede estar A mí me ha pasado Me han reportado Eventos Alguien estaba En París Un día Y en su Instagram Le sonó Pues pipipi El llamado La llamada Y allá en París En un restaurante Vio completa Un acto Que teníamos Aquí en Caracas Así pasa Así pasa pues No solo París También Caracas Valencia Etcétera ¿No? Eso es importante Coordina ahí con el equipo Para que te digan Es muy sencillo hacerlo Y tiene un impacto Te multiplica por dos Tres Cuatro Todo lo que están haciendo Porque es muy importante Toda esta batalla Comunicacional Tenemos que ganar La batalla Por la verdad La batalla Comunicacional La batalla De ideas La batalla De los valores En esta tremenda Jornada De lucha heroica Que está llevando Adelante nuestro pueblo Te digo que Arrancamos este plan De treinta días El domingo pasado Desde el puesto De comando presidencial Un plan de treinta días Para la recuperación De Todo lo destruido Quemado Dañado Por los ataques terroristas De los días Veinticinco De marzo Veintinueve Y treinta De marzo Estamos en Toda la fase De recuperación Con la unión De la clase obrera De Guayana Ayer la vicepresidenta Sacó unos twitter Con una foto Donde se han unido Los trabajadores De Guayana Todos Los trabajadores Del Guri De Corpoelep Los trabajadores De SIDOR Los trabajadores De las briqueteras Los trabajadores De las industrias Del aluminio Todos Trabajando Todos trabajando Bajo la dirección Profesional De equipo De la vicepresidenta De la vicepresidenta Ejecutiva Todos trabajando En función De la reconstrucción De los equipos Destruidos Que nos han afectado Gravemente La generación Y la transmisión Gravemente Yo sigo diciendo esto Para que todos Estemos claros Estemos claros Gravemente Hemos establecido Un plan Para La recuperación Y la estabilización En lo básico De lo que tiene que ser El servicio eléctrico En una etapa De resistencia Un plan De resistencia Con administración De cargas El plan De administración De cargas Que nos permita Darle Servicio eléctrico Servicio de agua Aristóbulo Diosdado Perdón Diosdado Yo siempre confundo Aristóbulo Y Diosdado Estaba hablando Con Aristóbulo Todo el día Y le decía Diosdado Bueno Diosdado El servicio Eléctrico Mantenerlo En un equilibrio Básico Mínimo Estable Protegido Al máximo De los ataques Electromagnéticos Que siguen Y de los ataques De otro tipo Que hemos ido detectando Y despejando Yo quiero ser muy claro Para el pueblo En una batalla De minuto a minuto Del día De la noche De la madrugada Sin dormir ¿No? Compartiendo jornadas De trabajo Larguísimas Junto a los trabajadores De Corvoel Hemos logrado Avanzar En la fase De resistencia De este plan De administración De carga Para mantener El servicio Eléctrico El servicio De agua Para el pueblo Y hoy Empezamos Las clases En la fase De resistencia Lo que yo le decía A Aristobulo Aristobulo Se reunió con maestros Con los jefes De las zonas educativas Se reunió Con los estudiantes De la OBE De la CEDEB Con los estudiantes Universitarios Se reunió Con maestros Con la Madre Cocinera Con el movimiento Bolivariano De familia Mi saludo A todos los movimientos Sociales Y bueno Estuvimos en contacto Permanente La incorporación A clase Fue buena Fue positiva La vamos a mantener Ahora Diosdado Se dio un proceso De elevación Tremenda Del consumo Eléctrico Que lo supimos Llevar Con el plan De administración De carga Bien Lo supimos Llevar Este Hoy se ha dado La orientación Y yo ruego A todas Las comunidades Educativas A través De los grupos De whatsapp Informar bien Por favor Informar bien Que mañana Continuamos Y el viernes Continuamos En clases En horarios Flexibles Adaptados A las condiciones De cada Unidad educativa De cada Localidad De cada Municipio Y de cada Lugar del país Quiero felicitar Por su ánimo Y su moral A los estudiantes De Venezuela A las maestras A los maestros A los profesores A los que estén Despiertos hasta ahora Porque se fue tan temprano Gracias Gracias Enormes gracias De mi corazón De patriota Y revolucionario Dios dado Impresionante La moral La alegría La felicidad De los niños Niñas Estudiantes Hay que explicarle bien Hay que explicarle bien A la comunidad A las madres A los padres Lo que ha sucedido El ataque terrorista Y como Venezuela En un tipo de guerra Como esta No se rinde Venezuela sale A estudiar A trabajar Venezuela sale A hacer la vida Muy bien Continuamos Y bueno A través de los grupos De whatsapp Informar El horario flexible Aristóbulo está Encima del tema Nuestro ministro de educación Y vicepresidente Del socialismo Y informando Para bueno Tomar medidas También De consumo Eficiente De energía eléctrica En las escuelas En los liceos Y en algunos lugares Donde haya Administración de carga Y están en clases Y sea la administración De cargas Continúan las clases Con alegría Con sonrisa Viviendo un momento Histórico De resistencia No van a poder Con nosotros No van a poder Con Venezuela No van a poder Por ninguna vida Por ninguna vida Así de sencillo Salimos a estudiar Un bello ejemplo De los 750 mil maestros Maestras Profesores Y profesoras Y de los millones De estudiantes Y del movimiento Bolivariano De familia Verdaderamente Nosotros estamos Diosdado Como yo Lo veía Antes de anoche En una reunión Especial Con el Estado Mayor Superior De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Estuvimos reunidos El lunes de la noche Como 3, 4 horas Hasta la Casi las 12 de la noche Revisando todos los planes Mi saludo A toda la oficialidad A todos los soldados Y soldadas De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Gracias también Gracias En la vanguardia Por su lealtad Lo que ha sucedido En estos días Desde el primer ataque Del 7 de marzo Es la moral combativa La lealtad La subordinación La obediencia La disciplina Y el compromiso De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Como un cuerpo todo Y la unión cívico-militar Sin lugar a dudas Y yo le decía Diosdado Escúchame bien Fíjate Para que lo vayamos colocando En las orientaciones Políticas En los análisis Venezuela está viviendo La primera guerra De dimensiones No convencionales Que pretende Imponerse A través de los servicios Públicos Para un cambio De régimen Dirigido Desde los Estados Unidos Es la primera guerra De carácter eléctrico Cibernética Electromagnética Y física Para derrocar A un gobierno Democrático Y legítimo Hacer un cambio De régimen E imponer el caos Y la dominación De un país estratégico Con la mayor reserva Petrolera del mundo Como es Venezuela Quien en este momento Preside la OPEP Con un liderazgo firme En los países Del tercer mundo Venezuela La Venezuela Bolivariana Es la primera guerra Diosdado Venía alertándose Los expertos militares Yo he estado leyendo Varios expertos Que venían alertando De hace cuatro o cinco años Del tipo de guerra Cibernética De cómo se podía atacar Inclusive Inclusive He llegado a decir En esos análisis De hace cuatro o cinco años Que se podía atacar Al sistema eléctrico De un país Y dejarlo inhabilitado Para debilitarlo Dentro de La disputa mundial Del poder Se podía atacar Centrales O cuestiones de Armas nucleares Centrales de armas nucleares Inclusive Activarla Venezuela Diosdado Está demostrando al mundo Que es un campo De ensayo De nuevas armas De guerra Cibernética Electromagnética Y de una nueva Estrategia de guerra Que no es la invasión Directa O el bombardeo A través de misiles Y de aviones Sino es el bombardeo Y la destrucción Del servicio público Vital de la gente Para que La gente Entre en fases de caos Pueblo contra pueblo Guerra de perros Como llaman Y ellos Entrar entonces A dominar al país Y todo esto Se está dando Con la complicidad De la peor Liderazgo De la peor Dirigencia De oposición Que hayamos tenido En el país En 20 años De revolución La peor La más criminal La más asesina La más corrupta Dirigencia De oposición Que jamás hubo Diosdado Jamás hubo nada Yo sé lo que te estoy diciendo Hay cosas que no puedo decir Hay cosas que no puedo decir Algún día las diré Algún día las diré Que sé De los planes criminales De ellos De ellos De quienes dirigen En la oposición De los planes Para matarme Para matarte Para matar mucha gente De la contratación XXXXX De los planes Para atacar Unidades militares He puesto en situación De alerta A las unidades militares Del país Máxima inteligencia Y contrainteligencia Y se lo digo al pueblo De los planes criminales Nunca antes En 20 años de revolución Tuvimos Un núcleo dominante Un núcleo dirigente De la oposición Con Un sentimiento Con una visión Tan criminal Tan asesina Tan falta de ética Esa es la verdad Diosdado Y ellos son Los principales Cómplices De esta modalidad De guerra Por eso yo puse A la fuerza armada Bueno Y a todo El gobierno Y le digo al pueblo Que lo que estamos haciendo Es lo que hay que hacer La unión cívico-militar La actualización De los planes Y nosotros avanzar En la recuperación Completa De la capacidad De generación Por eso activé Este plan De 30 días Y vamos avanzando Paso a paso No voy a engañar A nadie La situación es grave Pero vamos avanzando Paso a paso Garantizando Lo fundamental Para el pueblo Y personalmente Estoy al frente De esta batalla Para proteger Al pueblo Para proteger No solo el servicio Eléctrico Sino el servicio De agua Para proteger Todo La alimentación El transporte Y bueno Para proteger A nuestros muchachos Que puedan ir A las clases Para proteger A los trabajadores Que se hagan A producir Y para que el país Vaya recuperando Y vaya ganando Esta batalla De esta guerra eléctrica Única En la historia De Venezuela Y es la primera guerra De estas características En la nueva historia De los conflictos mundiales De aquí en adelante Bueno Es un comentario Que quería hacerte ¿Qué te parece? No presidente Mire Una de las cosas Que yo estoy seguro Que nuestro pueblo Lo aprecia Cada vez que Usted sale a hablar Con el pueblo Primero que saben Que le está hablando Un hombre Como es el pueblo Un hombre del pueblo Sin caerles a mentiras Sin caerles a cobas Diciéndole la verdad Que usted nos ha dicho A todos Que nos preparemos Un día Inclusive Yo hice la infidencia Estábamos en una reunión Y usted dijo No hallo como decir Pero hay que decirlo El tema aquel De que la gente Debe estar preparada Tener un radio Tener pilas Tener velas En la casa Tener un montón de agua Y eso lo agradece El pueblo Presidente Porque aquí no se le ha dicho Que superamos el problema A nadie se le ha dicho Correcto Y eso nos da Argumentos a nosotros Para ir a convencer En la calle Aquellos que de alguna manera Puedan tener dudas Porque la campaña De ellos No solo es cortar La luz y los servicios Es también la campaña Mediática Para echarle la culpa Al gobierno Correcto Y nosotros tenemos Tenemos que salir A contrarrestar eso Y además Llevar al pueblo Como han intentado A un nivel De desesperación De rabia No cualquiera Vale Tú sabes que uno Actuando a un nivel De rabia Tú agarras una rabieta Con alguien Y no es lo mismo Una rola de rabieta Que agarra Tú agarras una rabieta Con algo Con alguien No es lo mismo Las cosas que le dices Cuando estás sereno Cuando estás tranquilo Claro Así es Tú puedes decirle Vete pa'l Etcétera Etcétera Y puedes decirle mil cosas A veces la gente Inclusive tiende a ofenderse Y ellos se piden Perdón Perdón de lo que te dije Porque tienen mucha rabia Han tratado de llevar Una rabia colectiva A una desesperación A una situación Del pueblo Ciego Ciego De rabia Para que haya Un enfrentamiento Entre venezolanos Allá violencia Y el pueblo Ha tenido la conciencia Que ha sabido manejar Su rabia Ha sabido manejar Su impotencia Ha sabido manejar Su necesidad Y yo le digo al pueblo Sigamos Eso es lo que se llama La resistencia Sigamos en resistencia Estructual Con Cristo Nuestro Señor En solidaridad Sigamos en resistencia Moral ¿No? Con una pequeña victoria Hoy Con otra pequeña victoria De mañana Avanzando Avanzando Una pequeña victoria Yo le digo al pueblo Muy bueno Lo que tú recordaste Claro que hay que tener Su radio Y su pila Claro que sí Hay que tener Su pipote de agua Claro que sí Te lo digo Ahí estamos Vamos a tener Otro buen pipote De agua Para ahorrar Acumular ¿No? Y cuando viene Un momento difícil Uno tiene una reserva ahí Y ayuda al vecino Ayuda al familiar Claro que sí Porque nosotros Tenemos que estar preparados Preparados Porque Esta gente Decidió hacer una guerra Esta guerra La decidió hacer Donald Trump Presidente de los Estados Unidos De Norteamérica Esta guerra La decidió él Contra el pueblo Cuando él dice Todos los días Que tiene sobre la mesa De su despacho Todas las opciones Esa era la opción Principal de ataque Que tenían ¿Ves? Bandidos Inmorales Y le han hecho Daño al pueblo Claro que sí Son unos bandidos Inmorales Le han hecho daño Al pueblo Pero aquí hay gobierno Revolucionario Para rato Para proteger A nuestro pueblo Para encaminar Esta situación Para recuperarnos Y avanzar Tenga la seguridad Tenga la seguridad Ahora Todos esos pasos Hay que darlos También les digo Ya Estamos en condiciones A través del carnet De la patria De avanzar En la reposición De electrodomésticos Paso a paso De avanzar A través del carnet De la patria Que ya el ministro Jorge Márquez Va a hacer algunos anuncios Para avanzar En la reposición De los electrodomésticos Que nuestro pueblo Bueno Con esta guerra eléctrica Infame Ha perdido Vamos a coordinar Yo le hago un llamado Inclusive Atención Le hago un llamado A los fabricantes Importadores Y vendedores A todo nivel De electrodomésticos Que se pongan A la orden Al servicio Yo estoy dispuesto Bueno A comprarles Toda la producción Toda la importación Todo lo que tengan Y a través del carnet De la patria El de orientado El ministro Márquez Establecer un mecanismo Para que la gente Inclusive Vaya más allá Que mi casa Bien equipada Y pueda obtener Un crédito Pueda tener La facilidad De electrodomésticos Que necesita Plan especial A través del carnet De la patria Bueno Para ir Durante estas semanas Y meses Reponiendo Paso a paso Poco a poco Hay gobierno solidario Hay gobierno cristiano Venezuela debe saber Que tiene un gobierno Eminentemente cristiano Eminentemente bolivariano Eminentemente chavista Llena de amor Un gobierno lleno de solidaridad Que no va a dejar Solo al pueblo Jamás Porque sabe Como lo sabemos Diosdado Que el pueblo Jamás Nos ha dejado solos Ni jamás Nos dejará solos Estaremos siempre unidos En el amor En la vida Diosdado Que más acciones Hay por ahí En estos días Que me cuentas Ayer te doy las gracias Públicas Por la aprobación Del plan de la patria El día de ayer Tenemos plan de la patria Ya legal Ley de la república Casalmente Era el tema Que le iba a tocar Presidente Que ayer En la asamblea Nacional constituyente Poder originario Allí Constituyente Se aprobó El plan de la patria 2019 2025 Y la ley Constituyente El carácter De ley Constituyente Para darle el soporte A ese plan Ante cualquier ataque Porque usted sabe Que la derecha Así como el anterior Plan de la patria Trataron de evitar Su aplicación Hoy nosotros Tenemos un documento Presentado por el comandante Chávez En primera instancia Refrendado por usted Y hoy discutido por Más de tres millones De personas En un trabajo Extraordinario Que hizo el ministro Menéndez Por toda Venezuela Un documento Para el futuro Para la paz Para el porvenir Y sobre todo Para la tranquilidad Y la felicidad De los venezolanos Ya está listo Presidente Aprobado Por la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente Correcto Y cuando me lo llevan Cuando lo entregan Que nuevas acciones Hay del pueblo Movilizado Presidente El día Yo le propongo Aquí a usted Dentro de este programa Entregarse El día 6 En la calle El pueblo Entregarle el plan De la patria Junto con la asamblea Nacional Constituyente Pueblo movilizado Y entregarle A nuestro presidente El plan de la patria Aprobado pues Aprobado A la calle El pueblo a la calle Calle y más calle Desde las 5 de la mañana Todos a la calle En movilización Con el plan de la patria Contra la guerra eléctrica Contra el imperialismo Y por la paz Así es Los convoco pues Aprobado Gracias presidente Creo que es un Extraordinario momento Además nuestro pueblo Ha estado movilizado Así 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 Correcto Usted lo ha visto Presidente Las demostraciones Que ha hecho Nuestro pueblo En la calle Que pueblo tan noble Organizado Preparado Con humildad Pero con mucha fuerza Con mucha fuerza Y ese pueblo De verdad Le da tanta fuerza A uno Cuando Cuando uno anda Con él Y lo escucha Y lo recibe Que uno sale ahí Con la moral a millón Yo estuve el viernes pasado Aquí en Yaracuy Presidente Y de aquí salí Bueno a dar la batalla Donde sea Con la moral a millón Porque aquí hay un pueblo Organizado Trabajador Un pueblo que no se Un pueblo que no se rinde Un pueblo que trabaja Y un pueblo que produce Presidente Yo le Yo puede Yo inclusive lo dije En el partido Pero aprovecho aquí Presidente El partido a partir Del viernes pasado Y todos estos viernes Nos vamos a desplegar Por Venezuela entera Para Para invitar A nuestro pueblo A producir A producir Nosotros tenemos que vencer Este enemigo Que ataca la patria Pero también estamos obligados A producir Lo que nosotros necesitamos Sobre todo Nuestros alimentos Las necesidades primarias De la alimentación Es así Fíjate que Es muy importante Mantener Le dije a la vicepresidenta Hace unos minutos La distribución De los CLAC A tiempo Que no se retarden Los CLAC En segundo lugar Le aprobé Los recursos Al ministerio de alimentación A través de la vicepresidenta Para que el plan proteína Huevo Carne Pescado Llegue al pueblo Este fin de semana Con puerto Y Le sigo diciendo A los productores Del campo A los periurbanos A los urbanos A los rurales Que sigamos produciendo Gobernador Julio León de Heredia Sigamos produciendo La elevación De la producción Se ve En las calles En mercaditos Mercados Tarantines Puestos Comercios Los mercados municipales Se ve Seguir Seguir Por ahí Le aprobé al pueblo Un bono especial Para esta guerra eléctrica Que ya se está depositando Al pueblo de Venezuela Apoyando ¿Qué decía estudios Te escucho? Mire presidente Esto que tengo aquí en mano Esto es arroz Recogido por el pueblo Por el pueblo Yaracuyano Por las mujeres Y los hombres De Yaracuy Y eso se ve muy bien La gente decía No, no se produce arroz En Yaracuy Y Yaracuy Hoy está produciendo arroz Más de 4600 kilos Por hectárea Presidente En Aguara Pues Yaracuy Avanzando Esto es café Mire Esto es café Increíble Igualito Una cosa extraordinaria Yo le hago el reconocimiento Al gobernador Y a todo el pueblo De Yaracuy En verdad Por ese esfuerzo Porque es el pueblo Que puede Presidente Como decía Nuestro comandante Nuestro amado comandante Siempre presente Hugo Chávez El pueblo que puede El poder popular Me sumo el reconocimiento A nuestro gran gobernador Julio León Heredia A los alcaldes Ahí veo Gamarra Y veo otros alcaldes Alcaldesas de ahí Aquí están los alcaldes Alcaldesas Líderes y lideresas 14 alcaldes Tenemos aquí Presidente Correcto Fíjate tú Que es importante Seguir en el proceso Productivo Que nada se detenga Que nada Se detenga ¿No? Me informa En tiempo real Me informa El ministro Jorge Mar Me dice aquí En un mensaje Mi comandante Ya está en la página Patria La encuesta Para solicitar Los productos De mi casa Bien equipada Quien entre En la página Patria Ya puede Tener acceso a eso Fíjense Producir Proteger Andar juntos En una guerra Tremenda Pero que no van a poder No van a poder Nosotros tenemos La fuerza moral Yo apoyo Con toda mi fuerza Compañero Y le hago un llamado Y le hago un llamado A las 51.000 Unidades populares De defensa integral Que agrupa A 2.100.000 milicianos Y milicianas Que se unan Firmemente a las VCs A los colectivos Populares A los A los Consejos Comunales Para que establezcamos Las cuadrillas Defensoras De la paz Y de la solidaridad En todos los barrios En todas las calles En todas las comunidades Es constitucional Es legal Y es necesario Y es necesario Es correcto Y es necesario Así es Es constitucional Es legal Y es necesario Defender la paz Y la solidaridad En la esquina No permitir Que grupos De delincuentes Pagados Por estos Desalmados Y perversos Lleven A ninguna Comunidad A la violencia Y ayudar A las labores Bueno De solidaridad Con el alimento Con el agua A las labores Comunitarias Ellos se la pasan Con su cuentico Yo vi Lo que tu Pusiste ahí Mostraste Empezando el programa Dios dado Con su cuentico De que los colectivos Por favor Vamos Primer defensor De los colectivos Soy yo Somos nosotros Sabemos que los colectivos Están formados Por gente buena Gente patriota Gente sacrificada Tienen años Presidente Años Años Fueron las primeras Organizaciones Desde que empezó la revolución Claro Desde que empezó la revolución Son colectivos Que producen 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 Arroz Producen Yuca Ñame Crían animales Producen leche Carne ¿No? Producen Colectivos Yo la otra vez Que producían Jabón para lavar Jabón para bañarse Son colectivos Que en cada barrio Los colectivos Nos están escuchando Hasta ahora Defienden la paz En su barrio Ayudan a la persona Que necesita Detestan a alguien Que está enfermo Y le llevan Le llevan el médico Le llevan la medicina Son colectivos Que practican El cristianismo puro El cristianismo puro ¿Tú sabes cómo se llama En el siglo XXI? ¿Verdad? El socialismo Chavismo El chavismo El chavismo El chavismo El chavismo Los chavistas Somos los cristianos El chavismo De raíz Cristianos de raíz Así que yo salgo En la defensa De los colectivos Ya basta de tratar De demonizar Y de desprestigiar A los colectivos Adelante colectivo Levantar La cara Levantar La moral Y en un solo esfuerzo Unitario Garantizar la paz En todo el país Ya tenemos Dios dado Te lo anuncio Como noticia No sé si lo sabes Ya llegamos A dos millones Tien mil milicianos Y milicianas Incorporados Inscritos Pueblo organizado Pueblo organizado Presidente Así es Y en el mes de abril El 13 o el 14 Vamos a hacer Un gran evento En todas las ciudades Del país Y vamos a movilizar A los dos millones Cien mil En armas Vamos a movilizar A los dos millones Cien mil Puramentarlo Y de allí En nombre De nuestro comandante Chávez Que siempre soñó Con una milicia Muy poderosa Como parte Del sistema Nacional De defensa Constitucional Como parte De las fuerzas Complementarias De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Vamos Diosdado Rumbo a los Tres millones De milicianos Y milicianas De aquí hasta Diciembre Y lo vamos a cumplir De aquí a diciembre Ya me veo El 17 de diciembre De este año Juramentando Juramentando a los Tres millones De milicianos Y milicianas Para garantizar La seguridad La soberanía Y la defensa Del país Así que bueno Continuemos En el plan De los 30 días Compañeros Continuemos Con mucha fe Continuemos Trabajando Colaborando En solidaridad Hay que activar Le dije Al ministro Jorge Rodríguez Le dije A la vicepresidenta Delci Rodríguez Le dije Al nuevo ministro De la ley eléctrica Igor Rivia Le dije Hay que construir Las redes De grupos De WhatsApp Gobernadores Gobernadoras Alcaldes Alcaldes Vamos a construir La red De grupos De WhatsApp Para mantener Informado Al pueblo En tiempo real De la batalla Eléctrica En tiempo real Que la gente Sepa Dios dado Cuando va a tener Administración de carga Donde vive Porque yo estoy seguro Que la gente Lo agradece Si a ti te dicen De seis de la tarde A diez de la noche Donde tú vives Viene la administración De carga Para mantener El equilibrio nacional Tú lo agradeces La gente La gente se prepara Presidente Claro vale En esta fase De resistencia Frente a la guerra Eléctrica Hasta que vayamos Triunfando Por fase Hasta que vayamos Triunfando Y que vamos a triunfar Se los digo Se los juro Se los juro Por lo más grande Que pueda tener En la vida Se los juro Por nuestro Dios Creador Que vamos a vencer Y prepararnos Para esta guerra De resistencia Con moral Vamos a vencer Vamos a crear Esos grupos Dios dado Con a todos los equipos Coordinen bien Que todo el mundo Tenga en su teléfono En su vida En todo Tenga Ya sepa Pip, pip, pip Que llegue el mensaje Hoy te toca Seis de la tarde A diez de la noche Perfecto Yo me organizo Así es ¿Te parece? Totalmente de acuerdo Presidente La información ayuda Para que la gente Tenga certeza Por el camino que vamos Y este pueblo Agradecerá Mire un millón de veces Que nosotros Le estemos informando Con la verdad Para que ellos Se puedan organizar Bueno De todas estas horas De sufrimiento De sacrificio De angustia Que ha vivido Nuestro pueblo Tienen que salir Grandes lecciones Tiene que salir Un amor renovado Por la patria Tenemos derecho A la esperanza Tenemos derecho A un país tranquilo Y ese país tranquilo Lleno de esperanza De bondad Y de futuro Saldrá de nuestro esfuerzo De las dificultades De hoy Y de los esfuerzos De hoy Depende El futuro De la felicidad De nuestra patria De las generaciones Futuras Hoy está surgiendo Una conciencia Elevada Una conciencia Superior Porque una conciencia Llena de pasión Nuestra patria Merece Un mejor destino Nuestra patria No merece Una guerra Vil y cruel Como la que Donald Trump Le ha metido Nosotros Nos vamos a vencer A los supremacistas No podan los supremacistas Los racistas Los antivenezolanos Podrá más el pueblo Estoy seguro de eso Seguimos en batalla Diosado Que Dios bendiga El pueblo de Venezuela Que viva Yaracuy Que viva Yaracuy Que viva el mazo dando Que viva A abril de victoria Y de paz Venceremos Venceremos ¿Dónde está Yaracuy? ¡Yaracuy! 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 ¿Dónde está Yaracuy? ¡Yaracuy presente! ¡Yaracuy siempre! ¡Yaracuy! ¡Yaracuy nunca!